Música Vivía en la selva, un viejito con mamá y papá Mamá Pumba y Papá Lumba los acaban a pasear Mamá Pumba yo te quiero, papá Lumba yo te quiero Hijo mío te quiero yo a ti Juntos muy contentos en la selva vivía feliz Juntos muy contentos en la selva vivía feliz Mamá Pumba, Papá Lumba pasando yo Mamá Pumba, Papá Lumba pasando yo Mamá Pumba, Papá Lumba, Papá Lumba pasando yo Mamá Pumba, Papá Lumba pasando yo Mamá Pumba, Papá Lumba pasando yo Mamá Pumba, Papá Lumba, Mamá Pumba pasando yo Mamá Pumba, Papá Lumba pasando yo Y ahí no luciré A mi ropa nueva le encontraron Y el negrito feliz bailó Caminando por la selva Cuatro tigres se encontró ¡Mamá, negrito! ¡Mamá, negrito! ¡Te voy a comer! ¡No me coman! ¡No me coman! ¡No me coman, por favor! ¡Mamá, negrito! ¡Te voy a comer! ¡No me coman! ¡No me coman! ¡Mi ropita les daré! Pobre negrito Sin su ropa se quedó Y en la selva Muy triste la se encontró ¡Mamá, mumba! ¡Papalumba! ¡San voy yo! Mamá, mumba, papalumba ¡San voy yo! Mamá, mumba, papalumba Mamá, mumba, papalumba ¡San voy yo! ¡Mum, mamá, mumba, papalumba ¡San voy yo! Mamá, mumba, papalumba ¡San voy yo! Mamá, mumba, papalumba Mumba, papalumba En la selva ¡San voy yo! ¡Mumba, papalumba, papalumba El más elegante soy yo No hay un tigre en la selva más elegante que yo No hay un tigre en la selva más elegante que yo Con mis pantalones azules el más elegante soy yo No hay un tigre en la selva más elegante que yo No hay un tigre en la selva más elegante que yo Con mis zapatos morados el más elegante soy yo No hay un tigre en la selva más elegante que yo. Con mi paraguas verde, el más elegante soy yo. No hay un tigre en la selva más elegante que yo. No hay un tigre en la selva más elegante que yo. Ja, 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 con la chaqueta roja. Y tanto pelearon y pelearon estos cuatro tigres malos, que en la mantequilla se transformaron. Y así el negrito toda su ropa recuperó y muy contento en la selva otra vez cantó. Pampa, 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 lumba, sampo yo. Pampa, pampa, lumba, sampo yo. Pampa, 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 lumba, pampa, lumba, pampa, lumba, sampo, sampito yo. Y tanto pelearon y pelearon y me lo regaló. Y en la selva pasearé y ahí lo luciré. Y tanto pelearon y pelearon y me lo regaló. Y en la selva pasearé y ahí lo luciré.